Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Combine down and nubes manchats Turn down the water Si el trimo te lleva mover la cabeza Ya empezamos como wey Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como wey Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como wey